Estoy aquí una vez más Ignacio Gag para cantarte este rap Quiero escuchar todos esos claps Estoy aquí junto al río, yo no te armo ningún lío Yo soy un tipo sencillo, estoy aquí junto al río Mapocho Te cuento que a mí también me gustaba el chavo del ocho Doña Clotilde, Don Ramón, quiero quitar toda esta song Junto a los amigos de Ignacio Gag de White Tupac Yo soy todo un as en el rap A ti Juan Pincel yo no te paso Ya no eres Juan Pincel, eres Juan Rodillo, el as del hot dog No quiero ir a la universidad, mi universidad verdadera está en el rap Yo solamente yo te canto esta canción para ti Porque yo lo hago por ti, ser o no ser, ese es el dilema Pero yo no me hago problema, yo soy de White Tupac, Ignacio Gag Quiero escuchar todos esos claps, con la rima perfecta, la gramática perfecta Si yo te digo que con Ignacio Gag la fiesta empieza y comienza Toda esta fiesta, todo este song, porque yo tengo el don, tengo el rap No me gusta la bebida, pa' te traigo este track, te traigo este pack Es pack, a mi me gustaba tu entrance, porque yo dentro de entrance No me gusta la bebida, 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 me gusta la beb